En la entrevista de la mañana, el PIT-CNT manifestó su rechazo al contenido del anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó hace algunos días el gobierno. Entre otros puntos, hay oposición a la suba de la edad de retiro, al afianzamiento del régimen de AFAP y la falta de medidas contundentes contra los beneficios del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, también conocido como caja militar. La central sindical definió un paro general para el 18 de agosto para movilizarse en contra de los cambios previsionales, incluso empiezan a surgir voces que plantean la posibilidad de estudiar una consulta popular en caso de que sea aprobada la reforma. Vamos a estar profundizando en esta visión y por eso recibimos, como les adelantábamos, al director por los trabajadores en el BPS, a Ramón Ruiz. Bienvenido, Ruiz, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Más allá de lo que leía recién a forma introductoria, quizás sería buena una lectura general de cuál es su impresión en lo que va analizando respecto a este anteproyecto. Bueno, en primer lugar, los trabajadores estamos de acuerdo con que la seguridad social necesita una reforma. Y creo que en esto hay un consenso generalizado, no solamente en los sectores sociales, sino también a nivel de los sectores políticos. O sea... Se dice, se necesita una reforma, esta no es la reforma. Esta no es la reforma. Nosotros entendemos que la reforma de la seguridad social tiene que ser una reforma integral, no puede ser una reforma solamente jubilatoria. Entendemos que hay otros aspectos de la seguridad social que se tienen que integrar a la discusión y a la agenda. Hay una cantidad de personas que necesitan acceder a una prestación por discapacidad y hoy no están, digamos, la normativa no está ajustada a la realidad de hoy. Y ahí hay que hacer ajustes. Tenemos que profundizar el sistema de cuidado, mucho más en un país donde la demografía es un desafío para la seguridad social. Y cada vez hay más personas que necesitan cuidados y tenemos que profundizar ese sistema, que es un sistema que viene progresivo, que tendría que profundizarse porque en este momento hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Y también, algo que no por dejarlo en tercer lugar es menos importante, al contrario, es que en Uruguay la pobreza tiene cara de niño. Y en un esquema, en una discusión sobre el futuro de la seguridad social, nosotros deberíamos considerar la posibilidad de aportar más recursos para la primera infancia y así poder atender ese tema. Ahora, ninguno de estos tres elementos que usted está poniendo sobre la mesa, que me imagino además que son más largos, son excluyentes de una discusión de la reforma en el aspecto jubilatorio. Es más, podrían ser vistos como que en sintonía, porque justamente si no reformamos el aspecto jubilatorio de la seguridad social, la carga fiscal que va a implicar destinar dinero para las poblaciones de mayor edad, va a ser cada vez más grande. Y esos son menos recursos que vamos a tener, por ejemplo, para aportar a la niñez. Yo creo que no son cosas contradictorias, sino que son cosas complementarias. Pero en este documento, en este anteproyecto de ley, ninguna de esas cosas están consideradas. Pero si queremos agrandar el paquete de discusión, no perdemos tiempo en ir resolviendo algunos de los elementos. Ah, pero para reformar la seguridad social se necesita tiempo. Quedó demostrado. El proyecto, digamos, este proyecto que se presentó en estos días, comenzó a discutirse hace dos años. Y hace dos años nosotros dijimos que se necesitaba un diálogo social. Se eligió una comisión de expertos que estuvo discutiendo durante un año el proyecto. Y cuando terminó la discusión, luego el gobierno estuvo más de ocho meses para redactar este proyecto. Y cuando lo presenta, o unos días antes de presentar, se da cuenta de que para aprobar una reforma se necesitan grandes consensos sociales y políticos. Elige el camino de lograr los acuerdos políticos partidarios para votar. Pero no hay la misma preocupación para que existan también acuerdos sociales. Y en la medida de que no hubo un diálogo social, hubo una discusión entre técnicos y a título personal, no respondiendo a sus organizaciones a las que lo designaron, digamos, nos encontramos en esta situación de hoy, donde todavía se están haciendo consultas a nivel partidario, pero no hay un consenso todavía explícito, digamos, de esas organizaciones. Y para reformar la seguridad social, claro que sí, claro que se necesita tiempo. Ahora, no es lo mismo discutir un sistema integral donde de repente algunos de los cambios paramétricos o algunas de las transformaciones que se dan al régimen jubilatorio, tienen un correlato o están en forma armónica relacionado con otros aspectos de la seguridad social, que no es solamente jubilaciones y pensiones. Ahora, la reforma se encara porque el sistema está yendo rumbo hacia un momento en el cual no se pueda sostener. Esa es la realidad, digamos, es deficitario y la evolución de la población, de las edades de la población hace prever que en un futuro no se pueda sostener así. Las reformas que usted dice, o los aspectos que usted dice no han sido considerados, hay que considerar, implican, entiendo, mayores erogaciones también, digamos, atender sectores que están desprotegidos, discapacitados, infancia, reforzaría el déficit, es decir, tornaría más urgente encarar lo otro para poder tener recursos, digamos. Sí, es tan importante pensar en esa agenda amplia como también pensar en crear otras fuentes de financiamiento para la seguridad social. No es solamente pensar que hay que mantener todos los derechos, sino que además para poder mantener todos los derechos hay que generar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. ¿Y cuáles serían esas fuentes? Primero, hoy si uno mira el documento en una rápida lectura, porque nosotros lo estamos estudiando, al gobierno le llevó ocho meses redactar esto, seguramente que al PIC-CNT y a la representación de los trabajadores le va a llevar varias semanas estudiarlo. Igual ya tiene posición fijada, ¿no? Sobre el proyecto no. Sobre el proyecto lo que tenemos es una primera línea de preocupación sobre temas que nosotros ya teníamos definido antes del proyecto. Si tú lees la declaración del PIC-CNT, lo primero que señala es que el presidente de la República no cumplió con una promesa electoral que hizo, y no lo dijo una vez, lo dijo durante toda la campaña electoral, lo segundo que nosotros planteamos es que no estamos de acuerdo con el aumento de la edad de retiro en estas condiciones, y eso lo dice la resolución textualmente, como lo estoy diciendo. Estamos señalando además de que no estamos de acuerdo con profundizar el régimen de ahorro individual, tanto el tema de la edad como el régimen de ahorro individual, la SAFAP, nosotros antes de conocido el proyecto ya teníamos posición, y con respecto al tema de las altas jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegio, nosotros ya nos habíamos pronunciado antes de conocido este proyecto. Entonces lo que hicimos cuando conocimos ese proyecto es hacer una conferencia de prensa y señalar estos aspectos sobre los cuales nosotros ya teníamos posición. Y el mismo, en el primer párrafo de la resolución, si la leemos atentamente, dice que a partir de una primera lectura rápida, nosotros expresamos las siguientes preocupaciones, a cuenta de un estudio detenido, con mucha responsabilidad desde el punto de vista político, pero también con mucha rigurosidad técnica, y eso nos va a llevar unas semanas. Nosotros no nos pronunciamos sobre el contenido y sobre el detalle del documento porque los estamos estudiando. Me gustaría hacer un comentario recién sobre la promesa que hizo la Calle Pob en campaña electoral, citando un poco lo que dijo Saldain en el programa Todas las Voces la semana pasada, donde él comentó que el BPS en el año 2019 manejaba resultados de estudios sobre el gasto en jubilaciones que se habían hecho en el año 2013. Pero la Comisión de Expertos en el año 2019 advirtió que las proyecciones que se hicieron en 2013 eran incorrectas y que el gasto que se había señalado que iba a llegar a 2035, recién ahí iba a empezar a subir el tema del monto de gasto en jubilaciones, ya estaba presente en la actualidad. Entonces, la Comisión de Expertos advierte que el proyecto que hubiera usado la Calle Pob para hacer la promesa electoral estaba mal. ¿Qué tiene que hacer entonces ahí el Presidente? ¿Cambiar la promesa electoral o seguir complicando la salud de este sistema jubilatorio? Varios de los expertos que analizó la reforma eran asesores del candidato a la presidencia durante la campaña electoral, o sea que conocían cuál era la situación de la ciudad. No, el informe es de 2019. Déjame, a ver si me permitís. Adelante. Nosotros teníamos una proyección, de todas formas esto, a partir del reconocimiento del Presidente de la República, es decir, que dijo lo que nosotros dijimos en el comunicado y que luego los técnicos le dijeron que no era posible, eso fue lo que dijo el Presidente de la República. O sea que ya es un tema que está laudado, me gustaría hablar más del contenido, me gustaría discutir el contenido, me gustaría contestar todas las preguntas, pero ese tema está laudado a partir que el Presidente reconoce que hizo esa promesa pero que no la puede cumplir. De todas maneras... Claro, pero se hizo en base a estudios que manejaba el BPS de 2013. De todas maneras, las proyecciones fueron del 2016, en ese momento cuando se hacen estudios actuariales, se tienen en cuenta una cantidad de supuestos, de cómo va a evolucionar la economía, de cómo va a evolucionar el salario, de cómo va a evolucionar el costo de la vida, porque eso incide en el resultado de una proyección que se hace a largo plazo. Cuando se hicieron esas proyecciones, había un Producto Bruto Interno muy distinto al Producto Bruto Interno que había en el 2020. En el 2020 se cambiaron, porque esto no se hace todos los meses, esto se hace cada tres, cuatro años. Cuando se hicieron las proyecciones, que fue lo que la Comisión de Expertos recibió, el Producto Bruto Interno del 2020 era muy diferente al Producto Bruto Interno que había en las proyecciones anteriores. Y eso cambia sustantivamente el resultado de las proyecciones. Porque no es lo mismo pensar en un sistema de seguridad social con un Producto Bruto Interno como el que venía, que era creciente al Producto Bruto Interno que tuvimos luego, en el 2020, cuando la economía se desaceleró y hubo una caída importante del crecimiento del país. Pero estos son temas mucho más técnicos que a mí realmente me gustaría que acá estuvieran los compañeros que nos asesoran en los temas económicos para responder. De todas formas, nosotros también teníamos esa preocupación cuando escuchamos las declaraciones. Y lo que puedo responderte con las limitaciones que tengo, porque no soy un profesional de los estudios actuariales, es lo que te puedo decir. Había quedado pendiente la pregunta de Paula, a propósito de las fuentes de financiamiento. Justamente, si se necesita indagar en nuevas fuentes de financiamiento, ¿cuáles entienden ustedes que serían? Bueno, a ver, esto le falta al proyecto. O sea, el proyecto no tiene, no hay ningún artículo que apunte a crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. O sea, con el mismo financiamiento se apunta a reducir el gasto en jubilaciones y pensiones. O sea, no hay ninguna fuente nueva de financiamiento. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Pero, ¿por qué reducir el gasto? Porque, digamos, aumenta la edad de retiro, ¿no? Y, pero la gente supuestamente vive más. Entonces, lo que no se paga al principio, se termina pagando después. Eso es lo que entiendo. Bueno, si puedo responder la primera pregunta, luego te respondo la tuya. A ver si podemos ir por parte. Ok. Nueva fuente de financiamiento de la seguridad social, porque hay cambios importantes en el mundo del trabajo. Entonces, esos cambios, no solamente lo demográfico, hacen de que ya no podemos seguir con la misma lógica de un seguro social, donde se financiaba casi exclusivamente por aporte de los empleadores y aporte de los trabajadores. Hay que ir hacia una forma de financiamiento más universal, donde el financiamiento de la seguridad social no esté basado solamente en la masa salarial y que las contribuciones a la seguridad social no sean solamente que no queden, digamos, depositadas sobre las espaldas de los trabajadores, inclusive de los empleadores, que son los que tienen que aportar a la seguridad social. En ese sentido, nos parece que hay que estudiar cómo el avance de la tecnología, las nuevas formas de organizar el trabajo, la automatización, la robotización, nosotros tratamos de que esa forma, digamos, de organizar el trabajo trae como consecuencia de que las empresas tienen la misma o más ganancia, o sea que facturan y tienen más rentabilidad, pero expulsan a trabajadores que antes ocupaban esos lugares. Por ejemplo, si uno entra a un supermercado hoy, hay cajeros inteligentes que desplazan mano de obra, pero eso no quiere decir que la empresa no tenga más facturación o más, digamos, rentabilidad. Ahí nosotros decimos que hay un tema a estudiar para ver cómo una parte de esas ganancias, de esas economías que hacen las empresas, no estamos diciendo que todo lo que producen se vuelca a la seguridad social, pero una parte podría ir para financiar la seguridad social. Esto ya existe en la caja bancaria. ¿Sería un impuesto a los grandes empresarios de alguna forma? Un impuesto a la tecnología que desplaza mano de obra y que resta financiamiento para la seguridad social. Por otro lado, tenemos algunas cosas. Digo, en Uruguay, desde hace mucho tiempo existen exoneraciones de aporte patronal. Nosotros pensamos que ahí hay que estudiar cuáles de ellas se justifican y cuáles no se justifican. En total, tenemos 189 millones de dólares por año de exoneración de aporte patronal y tenemos otras actividades que no están grabadas y que técnicamente son exoneraciones también y eso asciende a 223 millones de dólares. Ahí creemos que hay algunas fuentes nuevas de financiamiento en la medida de que se estudie ese tema. En industria y comercio, el aporte es de 7,5, pero en realidad la tasa efectiva que recibe el EPS es 5,8 porque como hay actividades que están exoneradas, si uno mira el sector de industria y comercio, no aporta 7,5, sino que aporta 5,8. En el sector rural, en relación a la masa salarial, el sector rural está aportando 1,92 en lugar de aportar 7,5. Ahí hay una forma, digamos, de tributar del sector rural para la seguridad social que nos parece que se tiene que estudiar y se tiene que buscar la manera de repensar eso porque en relación a industria y comercio, el sector rural aporta prácticamente la cuarta parte de lo que aporta industria y comercio. En lo que tiene que ver con las... con las, digamos, el sector empresarial es favorecido con una cantidad de exoneraciones. El total de esas exoneraciones equivale al 6% del Producto Bruto Interno, más de la mitad de lo que se destina para la seguridad social. Nosotros solamente en el IRAI y en el Impuesto al Patrimonio, el año pasado hubo exoneraciones por aproximadamente 1.600 millones de dólares. Casi tres veces la asistencia financiera que tiene el BPS. Nosotros pensamos que ahí hay tela para cortar y para encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Estuve hasta hace pocas horas en el departamento de Rivera. 21.300 personas ocupadas en Rivera no aportan a la seguridad social. Un 40% de informalidad. Ahí hay personas que están desprotegidas de la seguridad social, que si se enferman o si lo suspenden del trabajo o si pierden el trabajo, no tienen derecho a la seguridad social. Pero además son personas que no están registradas y que no están aportando a la seguridad social. A nivel nacional, a nivel nacional, 350.000 personas. No podemos hacer las preguntas. Usted señala un montón de elementos. Pero yo estoy respondiendo. No, no, está perfecto, está perfecto. La próxima respuesta se puede hacer un poco más breve. Si la pregunta es más sencilla. Bueno, es que es un tema complejo, es verdad. Es parte de la dificultad de este tema. No, la pregunta que entiendo perfectamente por dónde van algunos de los puntos que usted plantea como obtener financiamientos, como por ejemplo levantar alguna de las exoneraciones que hay o que hay algunos sectores que no están aportando aporten, la duda que me genera es si de todas formas eso no cambia la tendencia demográfica justamente, que es la que está generando la tensión. Eventualmente eso puede dar un poco de aire ahora, pero la tensión demográfica se va a seguir dando porque esa relación que está cambiando entre activos y pasivos va a seguir profundizándose. Y de la misma forma, si solamente atendemos el tema de la edad de retiro y no atendemos el financiamiento de la seguridad social, esa tensión lo que va a hacer es que dentro de 5 años, dentro de 10 años, planteemos que hay que trabajar hasta los 70 o hasta los 75. Es que justamente el anteproyecto lo que plantea es un mecanismo, si no me equivoco, y corríjame, usted lo debe tener más estudiado que yo, que va ajustando cada cierto tiempo la edad hasta la que hay que trabajar en base a la esperanza de vida, ¿no? Sí, la preocupación es la sostenibilidad del sistema. ¿Eso no lo ven lógico? ¿Ese argumento de que la gente vive más, entonces ustedes no lo ven, no lo comparten? El hecho de que la gente viva más no quiere decir que pueda trabajar más, porque eso no es directamente proporcional. Nosotros tenemos diferentes situaciones, no solamente por rama de actividad, sino por las condiciones de vida de la gente. No es lo mismo que una persona que vive en Bichadero, como estuve ayer, seguramente esa persona no tiene la misma expectativa de vida de alguien que vive en Colonia y Fernández Crespo. Seguramente que no tiene la misma expectativa de vida. Alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar, que tiene un empleo precario, que tiene un ingreso bajo, que tiene poco abrigo, poca alimentación, seguramente tiene una expectativa de vida muy diferente a alguien que tuvo la oportunidad de estudiar, que tiene un empleo estable, con un ingreso medio alto, que no le falta la salud, no le falta alimento, que no le falta abrigo. Lamentablemente eso pasa hoy con el actual sistema también, digamos. Sí, pero hoy una persona a los 60 años que llega en esas condiciones se puede retirar. Y una persona que llega mejor puede extender su edad de retiro sin problema. El mismo Presidente de la República dijo que una de las maneras era mantener la edad en 60 años y dar estímulos para que la gente... Ese esquema puede aplicarse más allá de la situación que hablábamos al principio. Darle estímulos a la gente para que se pueda quedar en forma voluntaria, para que, bueno, el sistema, por supuesto, que necesita que las personas que pueden sigan trabajando más. El tema es que no se resuelve obligando a todos a trabajar hasta los 65 años. Ahora, en el comunicado que compartió el PIT-CNT, se habla de una, advierte, de una disminución del monto jubilatorio para amplios sectores, señala. Y también me gustaría citar a Saldain nuevamente porque él fue muy enfáctico en decir que esta reforma tiene una virtud y es que no lesiona los derechos adquiridos, dicen concretamente. Entonces me interesa preguntarle cuáles son estos amplios sectores que reducen su monto jubilatorio y a través de qué mecanismo lo reduce. Es cierto lo que dice el doctor Saldain, que esto no toca los derechos adquiridos. Bueno, sería, ¿no? Porque una persona que ya está jubilada o que ya está percibiendo una pensión, no le podemos rebajar la jubilación o la pensión. Eso en ninguna reforma de la seguridad social se puede hacer, porque uno tiene que respetar los derechos adquiridos. No es un mérito de este borrador, es aplicar un criterio, un principio que lo vamos a defender. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con que se toquen los derechos adquiridos y eso no es un mérito del proyecto. No se tocaría, pero ¿cuáles serían estos amplios sectores? Bueno, los amplios sectores nosotros estamos estudiando, justamente hoy tenemos una reunión donde el compañero Hugo Bay está haciendo diferentes simulaciones para comparar lo que hoy recibimos con lo que vamos a recibir a partir del proyecto que se... Estos son ensayos y sobresupuestos, porque la casuística puede ser muy grande. Hay que ver, por ejemplo, hoy tenemos diferentes edades y esas edades, si están afiliados a una FAP es una cosa, si no están afiliados a otra. Si hicieron opción por el artículo 8 es un cálculo, si no hicieron opción por el artículo 8 es otro. Y después todas esas situaciones, que son varias, las tenemos que comparar con el nuevo cálculo jubilatorio. Pero entonces hicieron esta advertencia de que se va a reducir el monto jubilatorio para amplios sectores de manera categórica sin tener verdaderamente identificados qué sectores son. No tenemos los ejemplos para decirte cuáles son, pero en la medida. Entonces no los conocemos. En la medida. En la medida. De que para hacer el cálculo jubilatorio se tiene en cuenta un periodo mayor de tiempo para hacer el promedio. Si tú sacas el promedio de 20 años y luego sacas otro promedio sobre 25, ese promedio cae. O sea, va a ser menor. Lo otro, en una primera simulación que hicimos, pero nosotros no las queremos presentar porque estamos de todas maneras validando toda esa información, hay sectores muy importantes de los trabajadores, amplios sectores de trabajadores, que van a ganar menos de lo que ganan ahora. Por ejemplo, solamente con decir que la tasa de reemplazo de 45% se va a aplicar para 65 y 30, cuando hoy con 65 y 30 la tasa de reemplazo es 55%, ahí ya tenemos una pista de que va a haber amplios sectores de la población de trabajadora que va a tener menos pasividad. De todas formas, lo que ha dicho Saldain sobre eso es que una de las novedades del proyecto es el suplemento solidario, que él se ha ocupado de decir que es una idea de quien hoy es ministro de Hacienda del gobierno de Boric en Chile, que se implementó algo o se posó algo similar, en el cual justamente las jubilaciones más bajas van a tener un componente de este suplemento solidario y según sus cálculos, usted tendrá sus números, digamos el 50% de las jubilaciones más bajas no tendrían un impacto en ese sentido como el que usted está señalando, como que ese impacto en todo caso sería para la mitad de las jubilaciones más altas, no sé qué opino. Cuando dijimos amplios sectores de trabajadores, no dijimos todos los trabajadores, dijimos que amplios sectores de los trabajadores iban a tener una pérdida. Ahí está, entonces la mitad de las jubilaciones más bajas no tendrían esa pérdida. Vamos a ver, porque el otro día en un programa de televisión se presentaron cuadros que estaban mal, se presentaron ejemplos que estaban mal y en la reunión que tuvimos el jueves pasado con el ministro de Trabajo y el doctor Saldain, el doctor Saldain reconoció que esos cuadros estaban mal y se publicaron, digamos en un medio de televisión, mucha gente vio esos cuadros y creo que puede llegar a tener una opinión que no es la correcta a partir de esos ejemplos. Nosotros cuando estemos aquí en este programa y presentemos un cuadro, a ese cuadro nadie lo va a poder cuestionar. Bien. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores por el BPS, muchísimas gracias por estos minutos, vamos a seguir hablando, porque es un tema largo y como usted decía, tiene sus complejidades, así que queda mucho por cortar todavía. Muchísimas gracias y lo más importante es que la gente reciba información de calidad para que opine con propiedad sobre este proyecto. Ahora cuando... Gracias.